... Primero voy a hacer una pequeña presentación de mi persona. Mi nombre es Alex Bay. Si miráis el ponente, realmente era Alex López. Lo que ha pasado es que este chico ha tenido un accidente... Bueno, se ha pegado una hostia con la moto y le ha atropellado un camión. Y he tenido que decir, tío, me he tenido que decir... Me he hecho una faena de la hostia. Los saludo desde aquí. Aprovecho para saludarlo porque seguro que está enganchado. Saludos. En menudo el fregado me has metido. A ver cómo salimos de esta. Bueno, aquí vamos a hablar un poquito de... cómo afecta la movilidad en las empresas. ¿Vale? Lo que veis aquí es mucho juego, mucha historia con... Y al final lo que nos da dinero o lo que nos da dinero y valor son lo que se hacen las empresas. Bueno, es una parte muy importante. Hay una parte de ocio, que es la que veis aquí, que también da dinero, efectivamente. Pero aquí vamos a hablar un poquito de las empresas que hacen con la movilidad. ¿Vale? Me voy a centrar en dos cositas. Una es cómo se gestionan los dispositivos en una empresa. ¿Vale? Y luego la otra será un poquito más techie y hablaré de cómo desarrollan las empresas. ¿Vale? Hoy en día. Porque es bastante complicado, sobre todo, decidir qué hago. Cuando tú llegas a una empresa e intentas trasladar la información corporativa de una empresa a un móvil, tienes bastantes posibilidades. O aplicativos web, o aplicativos web que almacenan datos, o aplicativos que pueden ir offline. Hay toda una serie de... Hay como una macedonia ahí, que al final te puede llevar al éxito o al fracaso. ¿Vale? Esto es el pequeño resumen. Voy a acabar de presentarme. Mi nombre es Alex Bay. Soy de Coritel. Yo empecé en todo este ajo de la informática en los años 80. ¿De acuerdo? Cuando mucha gente de la que hay aquí eran proyectos. Todavía no habían ni nacido. Entonces, digamos que a nivel personal, soy una persona que se ha arriesgado bastante. Posiblemente por la edad que tengo, tendría que haber crecido bastante más en el mundo de la informática. Pero reconozco que estoy donde me gusta. Que es, haciendo movilidad y al final, pues es... Al final cuando te dedicas a estas cosas y eres un tío techie, llegas a tu casa y prácticamente dedicas una hora casi a investigar lo que hace Pepito, lo que hacen los de California, lo que hace Manolito. Bueno, entonces, yo por allí, por los años 99-2000, empecé ya en el tema internet, porque evidentemente era el auge de las .com. Y ahí trabajé en una pequeñita empresa que vendía perfumes por internet. Lo primero que me pregunté yo es, hostia, ¿cómo vendes un perfume por internet si no lo puedes oler? Pensé, pero bueno, me daba igual. Al final era, hay que aprender esto y me metí allí, ¿no? Luego estuve en consultorías pequeñitas. Luego en el 2005 estuve en una empresa pequeñita que se dedicaba a la domótica. Eso fue la hostia, divertidísimo. Estuvimos aquí en Americas Cup haciendo un par de proyectos bastante divertidos. Proyectos de estos que al final están encarados a un producto muy específico y muy concreto y al final ese producto se utiliza para 30.000 cosas más que ni tú te habías imaginado. Es algo que suele pasar esto, sobre todo en tecnología. Es decir, las cosas que ahora están saliendo al mercado, ¿de acuerdo? De aquí tres años a lo mejor se utilizarán para 30.000 cosas más. Y diremos, hostia, claro, que el tío que hizo él no sé cuántos, fíjate, ahora se utiliza también para esto. Y te quedas un poco alucinado. Os puedo poner un ejemplo. Aquí en Americas Cup hicimos un proyecto de seguridad para leer tarjetas RFIF que identificaban a cada trabajador de Americas Cup y a una parte del público. ¿Eso por qué? Porque se intentaba controlar la seguridad. La seguridad de los tornos, ¿de acuerdo? No era suficiente, sobre todo porque se te podía colar gente, había mucha sensibilidad con el terrorismo, bueno, todas estas cosas, ¿no? Al final ese aplicativo se utilizó para controlar el parking, para controlar la gente que entraba en las fiestas, para controlar los comedores, para controlar incluso cuando se iban a dar con los barcos de público. Era una locura. Se utilizó para todo. Bueno, continuando un poquito con la historia. Entonces, en el 2004 ya, ahí yo ya entré en el mundo de la movilidad. Entré en una empresa que se llamaba Tempos 21, que era una empresa de telefónica. Ahí conocí al chico que le han pegado la castaña con el camión, que de hecho tengo que agradecerle mucho a él todo lo que he crecido a nivel tecnológico. Y ahí sí que ya, bueno, empecé con la movilidad del momento, ¿no? Una movilidad pues que era muy arcaica, era todo súper cerrado y realmente desarrollar y hacer cosas así divertidas era muy complicado. O sea, las facilidades que tenéis ahora para desarrollar en ese momento no existían. O tenías un partner ahí que te daba los servicios o tú solo no hacías nada. Es decir, comparado con lo que hay hoy en día el Market Store o el Apple Store, eso no había nada, cero. Bueno, luego salí de allí y, bueno, entré en Coritel. Le estoy muy agradecido. Es una empresa que se curra duro, se trabaja muy duro. Pero ellos me dieron la gran oportunidad de irme a Finlandia. En Finlandia estuve un año en un proyecto megabestia de movilidad, lo más, la mejor experiencia profesional de mi vida. Y ahí, pues bueno, ahí crecí, no crecí, ahí fue volar. Empecé a volar. Entonces, bueno, pues voy a empezar después de esta pequeña introducción y vamos a ver qué hacen las empresas, ¿vale?, a nivel de movilidad. Quiero insistir sobre todo en esos dos puntos, ¿no? Vamos a ver, por un lado, cómo afecta la movilidad en una empresa a nivel de gestión de dispositivos, a nivel de todos los líos que puedes llegar a tener cuando tienes un parque móvil mega amplio. Es algo parecido, en resumen, a lo que pasa a la gente que trabaja en grandes empresas y tiene su portátil, que te maquetan el portátil, te meten seguridad en el portátil. Es decir, hay que ir con mucho cuidado. Al final, en las empresas no estamos para jugar, estamos para ser productivos. Eso no quiere decir que tu media hora de ver el diario, pues tampoco nadie te la puede cortar, ¿no? Pero bueno, digamos que es un aspecto importante, ¿no?, la gestión de los dispositivos. Y por otro lado, el que ya os he comentado antes, que es el desarrollo de aplicativos, ¿no? ¿Qué pasa en las grandes empresas? Como os he comentado antes, la información es muy heterogénea. En las megagrandes corporaciones tienes datos por todos lados, por bases de datos súper diferentes. Llega un proveedor y te hace algo en SQL Server. Llega Manolito y te hace algo en Oracle. Le llega Pepito y te hace una historia en Informis. Luego tienes detrás un SAP. Luego tienes detrás un no sé cuántos, ¿de acuerdo? Hoy en día están saliendo middlewares muy potentes, que nos facilitan muchísimo el hecho de trasladar esta información a un dispositivo móvil. Ahora voy a empezar a haceros aquí unas pequeñitos, unas pequeñas slides y vamos comentando, ¿de acuerdo? Bueno, aquí pues, bueno, algo evidente, ¿no? La evolución de la movilidad, ¿no? Si yo os enseño esto y esto, este fue mi segundo móvil, el de Matrix, que íbamos todos locos buscando el megamóvil. Y esto es un BD Code o un QR o un 2D Code, lo que queráis, ¿no? Yo con esto hoy en día no hago nada. Prácticamente esto lo miro y digo, hostia, qué código tan chulo. Y con esto, pues, llamar, enviar SMS, ringtones y alguna cosita más. Pero ni esto puede leer esto, ni un dispositivo que me generara este código podría ser leído por este móvil. Para que veáis un poco hacia dónde vamos ya. Y estamos hablando de algo de hace 10 años prácticamente, este móvil. Yo soy de los que dice que el dispositivo que nos va a identificar lo llevaremos en la mano. Eso estoy casi seguro. O en la mano o será una... o lo llevaremos insertado en la piel o alguna cosa así. Pero saber las cualidades que tendrá lo tenemos difícil todavía. Si empiezas a ver pantallas que se pueden doblar, incluso la tecnología de las operadoras, ni eso sabemos lo que va a llegar. Nos podemos hacer una idea, nos lo podemos imaginar, pero lo tenemos difícil. Y más con las evoluciones que tenemos. Es decir, que lo que hace dos años era la hostia y flipábamos todos, ya no sirve. Ya no sirve. Un ejemplo a nivel de software que yo pongo es el de Google+. La gente de Google+, pues posiblemente van a competir con Facebook en pocos meses. En muy pocos meses. Sobre todo porque hoy en día la información no se transmite de forma secuencial. Es decir, yo te lo digo a ti, Pepito se le dice no. Esto ya es como una retícula exponencial que va súper rápido. Google+, si alguien está invitado, os daréis cuenta que va por invitación. Pero claro, tú vas invitando a tres, esos tres invitan a otros tres. Claro, estos serían números combinatorios. Nos podríamos reír. En un día tú lo que eres capaz, o sea, la cantidad de contactos que a partir de ti son capaces de añadirse a una herramienta como Google+. Es para que veáis que hoy en día al final el mundo es del que va cinco segundos por delante. Y las empresas eso lo buscan. Es así. Va así. Es decir, cuando alguien se mete en berenjenales de movilidad, lo tiene que tener muy claro. ¿De acuerdo? Vale. Siguiente. Bueno, aquí explico un poquito lo que ya habéis escuchado 30.000 veces y lo que habéis escuchado por aquí también seguro a 30.000 personas decirlo, ¿no? Pues nada. Antes del 2007, los que no lo conocíais, pues el tema de la movilidad era un pollo de narices. Era un superpollo. Y desarrollar en plataformas móviles era dos veces más difícil, era complicadísimo. Sobre todo porque todas las herramientas que tenías para desarrollar eran realmente pobres. Era superpobre. A nivel de usabilidad, por ejemplo, era pobrísimo. Tenías que terminar haciéndotelo todo tú. Era... Vamos, una auténtica quimera. Llegaron los señores de Apple, los que a mí me gustan. Ya os lo digo, yo soy Apple. Con el iPod, no tanto con el iPhone. Y empezaron a cambiar la forma de usar las cosas. Yo leí una entrevista hace poco de las pocas que ha dado el señor Steve Jobs y dijo una cosa que me encantó. Puede sonar aberración, pero a mí me gustó. Dije, hostia. Después de oír lo que os voy a decir, lo primero que pensé es, lo peor que le ha pasado a este señor es no tener hijos. ¿Por qué no tiene hijos? Es una gran putada. Este señor dijo, ¿por qué? Le preguntaban, ¿por qué usted hace los estudios de mercado tan suaves? ¿Por qué los hace tan suaves? Porque prácticamente hacen muy poco estudio de mercado. Hacen, pero muy poco. Y el tío contestó con otra pregunta. Dijo, si el señor Ford, el que inventó el coche, hubiera hecho un estudio de mercado, ¿de cuál era el vehículo que necesitaba la gente en aquellos momentos? Cuando se estaba a punto de inventar el coche. Seguramente, la mayoría de los encuestados le dirían, pues que mi caballo vaya a 55 millas por hora. Así de claro, era lo único que conocían. O sea, que cuando el tío sacó el iPod con la ruedecita, ahí hubo un cambio de usabilidad brutal, alucinante. ¿Qué quiere decir? Son gente que apuestan por la usabilidad y por el diseño industrial. ¿De acuerdo? Es algo que ahora todos empezamos a estar muy acostumbrados. ¿Vale? A que cuando se desarrolla un producto aplicativo o un dispositivo, intentamos que la usabilidad... O sea, la usabilidad tiene que ser, vamos, 100% perfecta o prácticamente perfecta. Eso, antes del 2007, muy poquita gente se fijaba. ¿De acuerdo? Por otro lado, aplicativos móviles. Si tú ves los aplicativos móviles que se hacían antes del 2007, daban pena. Era un puto desastre aquello. Era feo de cojones. Ibas con las flechitas arriba y abajo, te volvías loco. Bueno, salieron los señoritos de Apple y dijeron, queremos entrar también en este pastel. Empezaron con el iPod y cuando sacaron el iPhone 2, pues ya empezó la fiebre del iPhone. Bueno, evoluciones ya de gente conectada. Efectivamente, el volumen de gente que empieza a estar conectada a Internet ya es la hostia. Con lo cual tiene sentido, bastante sentido, hacer aplicativos que exploten la conectividad, evidentemente. 2009 ya empieza todo el tema de las redes sociales en los móviles. Esto ya no me voy a extender mucho porque lo lleváis pelado. Estáis todos hartos de entrar en todas estas historias. Bueno, temas de realidad, sensor economy, la explosión del M2M. Bueno, 2013 ya lo que vendrá. El Broadband. Bueno, 2014 todo el tema de países emergentes. Bueno, 2014 no, esto ya es ahora. El pago por móvil, yo creo que el pago por móvil le falta muy poco ya. De hecho, estamos hartos de pagar con el móvil. Desde que envías un SMS ya estás pagando por un móvil, prácticamente. O si entras ya en, aunque sea en web browser, tú entras en el aplicativo del Servicacha y estás ya pagando. No estás pagando tu entrada, estás pagando cantidad de cosas. Bueno, el comienzo del dispositivo personal, pues sí, llegará un momento en que habrá un dispositivo que llegaremos en la mano, como os decía antes, que será lo que nos va a identificar. Casi seguro. Pero identificar, digamos, legalmente yo creo que se llegará. Casi seguro que legalmente nos va a identificar. Bueno, yo creo que de aquí ya no hay mucho más que comentar. Y vamos a seguir. Bueno, aquí es un poco la evolución de aplicativos. Bueno, al principio 2004, SMS y navegación fácil. Si ya empiezas a pensar un poquito a nivel empresarial, claro, con los SMS y la navegación fácil, pues sí, las empresas tenían valor, pero al final no salía... La empresa no se gastaba dinero en comprar móviles y se los vamos a dar a la gente porque así mejorará su productividad o vamos a recuperar mucho valor. Cada uno iba con su móvil particular, como mucho te pagaban algo un tanto por ciento de lo que gastabas y ibas tirando. Bueno, en el 2006, pues era parecido. Se mejoró muchísimo en el almacenamiento local en los móviles. Era bastante jodido todavía. Tenías muy pocos sistemas operativos. Solo existía prácticamente Windows C Symbian. Y ahí, pues bueno, también nos las veíamos y nos las deseábamos para hacer aplicativos que tuvieran sentido. Era bastante difícil. Es decir, hacer virguerías era muy complicado. Bueno, en 2008 la integración del canal móvil. Exacto, ya empezaba a haber servicios móviles soportados por diferentes tecnologías, mensajería móvil, entornos seguros. Empezó también a haber todo el mundo de las certificaciones digitales y de la seguridad con infraestructura de clave pública. Yo recuerdo todavía en el 2008 que había algún Nokia LNS70 que no sé por qué coño lo sacaron sin poder hacer conexiones HTTPS. Era la hostia. Yo trabajaba en una empresa esta de telefónica y claro, cuando sacabas un aplicativo, tú certificabas, teníamos la obligación de certificar los aplicativos para N móviles. El Nokia, no sé qué, el Motorola, no sé cuántos. Y recuerdo un Nokia, un, bueno, no sé cuál era. Recuerdo que era una marca, un modelo que era imposible hacerlo ir por HTTPS. Nos volvíamos locos. La hostia. Bueno, luego ya servicios multimodales, experiencia de usuario flexible, basado en preferencias, localización, conexiones. Bueno, esto ya es lo que tenéis ahora, ¿no? Que tú ya hoy en día, es decir, ¿quién nos diría que llevaríamos un GPS en el teléfono y que con el GPS puedes hacer lo que estás haciendo hoy en día, ¿no? Todo el tema de realidad aumentada, que luego os enseñaré un poquitín. Es decir, al final, a partir del 2010, la mayoría de fabricantes se han dedicado a juntar muchas características que el que sea capaz de integrarlas de una forma coherente, ese tío se lleva el pez al agua. Se lo va a llevar. A mí me sorprende, por ejemplo, no hace mucho, toda la guerra digital que hubo con la prensa, que si el Murdo, que si el tío de la CNN, que quiero que paguen porque no sé qué, porque Google saque mi noticia, saca mi noticia. Es parecido a lo que os decían ayer todos los pollos estos de las GAE. Señores, que esto es un modelo de negocio nuevo, la movilidad. Que es un soporte nuevo. Que el que sea capaz de entregarme a mí, por ejemplo, a nivel prensa, la información, cuando a mí me da la gana, en el momento en el que me da la gana, y lo que a mí me interesa, ese tío se va a llevar el gato al agua. Es decir, se están encaparrando en prohibir las cosas, cuando lo más fácil es entiéndete con ellos, tío, y sacarás dinero. No te preocupes, que aquí hay pastel para todos. Seguro. Es decir, a mí me empieza a sorprender los que hablan de guerra. Google, Apple, pero qué va, pero si hay pastel para todos y para los que vengan. No os preocupéis, que lo habrá. Bueno, seguimos después de toda esta... Bueno, en el 2012, evidentemente, aplicaciones integradas y comunicadas, yo seré capaz de comunicarme contigo por el móvil directamente, casi seguro, como hoy, que hoy ya juegas, tienes juegos en los que yo puedo jugar contigo directamente y tú estás en Finlandia y yo estoy en Tailandia, no hay ningún problema. ¿Vale? A mí aquí se me habían ocurrido ideas muy bestias. Una, por ejemplo, y espero que alguien del mundo de los juegos... A mí me la tiraron abajo y espero que alguien del mundo de los juegos se tire. Yo ya veo que no llegaré, pero el que llegue se lleva al gato al agua. Y puede ser para móvil o para consola, da igual. El tío que sea capaz de hacer un juego de Fórmula 1 donde yo pueda interactuar con la carrera real, ese tío va a ganar mucha pasta. Y hoy en día se puede. La telemetría es firme... Bueno, el acceso prácticamente no es complicado. Si tú ves los box de telemetría de los equipos, tienen los coches ahí como se van desplazando. Bueno, son ideas de lo que puede llegar más allá del 2012 a nivel de movilidad. Bueno, aquí era comentaros un poco los primeros proyectos de movilidad para que os deis cuenta que cuando no había un GPS que nos localizara tenías que triangular con antenas y dependiendo de la distancia que tenías a cada una de las tres antenas tú te posicionabas a la persona que llevaba el móvil. Esto hoy en día se lo explicas a alguien y se pone a reír. ¿Qué me cuentas? Bueno, aquí pues nada, explicaros lo que un trabajador hoy en día, un trabajador de una empresa, ¿qué necesita hoy en día? Ver el correo y lo puede ver por el móvil descaradamente. Respuesta a correo sentado en el sofá. Es decir, no necesita ni trasladarse al trabajo. Teletrabajo a saco, conexión continua. La empresa gana, el trabajador si está en su casa también gana y el papel a Dios. Nos cargamos el papel sin ningún tipo de problema. Veo caras de asustado. No os asustéis que luego entraremos más en historia. Es una pequeña introducción. Bueno, aquí es un poquito ampliado lo que os acabo de decir antes. Un día en la vida de un auto ejecutivo, pues claro, es un tío que necesita estar conectado todo el día con los sistemas de información de la empresa. Es un tío que necesita notificaciones. Cada cinco minutos hay gente que necesita notificaciones. Bueno, podéis ir aquí viendo muchísimas más cosas, ¿no? Comunicación con los otros empleados. Preautorizaciones, localizaciones. Entrar en cuentas de clientes. Sería súper largo el listado de cosas que le interesan a un trabajador que pertenece a la empresa y que puede llegar a hacer con un móvil. ¿Vale? Aquí ya empezamos a entrar un poquito en ventajas que le puede dar a una empresa todo el tema de la movilidad, ¿no? Pues es evidente. Las ventas se incrementan, está claro. Imagínate tú yendo con un iPad a vender, lo rápido que puedes ir y lo usable que puede llegar a ser y lo efectivo que puede llegar a ser en lugar de ir con el papel, hago el pedido, lo envío por el fax o luego me voy al trabajo y lo paso con mi portátil desde el coche. Todo eso se acaba. Ahora ya prácticamente todo empieza a ser en línea, a saco. Bueno, venta cruzada, se incrementan las ventas, la cadena de valor evidentemente se optimiza, el ciclo de ventas se reduce. Yo voy ahí y vendo súper rápido, no tengo que empezar a llamar a la secretaria, no sé qué, esto se acaba. ¿De acuerdo? Bueno, y se mejora la productividad de los trabajadores, se reduce el sobreesfuerzo, el volumen de descuento por servicio aumenta, evidentemente. Podríamos aquí el time to market, evidentemente. Los recursos se reducen, ya no necesitas tanta gente detrás de una venta, ¿está claro? Bueno, o sea, el coste es mucho más efectivo, efectividad en los costes, ¿no? ¿De acuerdo? Bueno, tenéis aquí pequeños detalles que hacen que una empresa sea mejor. Bueno, esto es un pequeño ejemplo de mejoras que ha habido, que han mejorado, por ejemplo, aspectos logísticos en las empresas. Yo recuerdo cuando empecé en todo el tinglado de la informática con los códigos EAN, que no sé si los habéis vivido, los códigos de barras antiguos, bueno, que en los productos aún llevan los códigos de barras, pero es que aquellos códigos de barras se utilizaban para todo antes. Se utilizaban tanto para codificar artículos como para codificar en un almacén toda la operativa logística, se utilizaba para todo. Y era un pollo, era un lío de la hostia, porque estabas limitado a cinco dígitos, porque EAN o te lo tenía que validar, era la hostia aquello. No podías duplicar códigos con otros fabricantes, tenías que ir con mucho cuidado. O sea, tú mismo no podías duplicar cosas, si duplicabas cosas montabas un pollo de narices, porque estabas vendiendo un producto diferente con el mismo código. O sea, había que ir con mucho cuidado con lo que se hacía. Tenías a una empresa detrás que eran los que te lo verificaban. Hoy en día con los BD Codes, que pones un texto de 256 letras y haces lo que te da la gana, pues prácticamente, pues nada, tienes libertad casi absoluta. Bueno, este ya es un típico escenario del 2011. Temas de realidad aumentada. ¿Qué nos ofrece ya la realidad aumentada? Hay mucha gente que confunde realidad aumentada con realidad virtual. Cuidado, la realidad virtual no tiene ningún soporte sobre la imagen que tú estás, sobre imagen real. La realidad virtual es un escenario absolutamente virtual. Es algo que no existe, que alguien lo dibuja y tú vas viendo aquí cosas. ¿De acuerdo? La realidad aumentada es, a partir de la cámara, evidentemente, la imagen que nos ofrece la cámara, tú puedes integrar servicios de tu empresa. Imagínate que un tío de tu empresa, por ejemplo, mi colega, que se ha pegado la hostia en moto y me ha metido en este fregado. Si el tío hubiera tenido aquí algún aplicativo bien currado de realidad aumentada, pues le podría haber dicho la clínica más cercana, cómo llegar, o la ambulancia más cercana a la que puedes llamar, o el número más cercano, virguerías. Os podría poner algún ejemplo, si os apetece, de realidad aumentada que tengo por aquí. ¿Os apetece verlo? Nadie dice nada. Os lo voy a enseñar. Yo no sé si habéis visto este aplicativo. Esto es un aplicativo para el iPhone y para el Android. ¿Te ha salido? Que te, bueno, que te ayuda a la conducción. Es un aplicativo capaz de detectar si te estás durmiendo, si estás cambiando de carril, si la distancia que llevas con el coche de adelante no es la correcta, si te vas a pegar una hostia contra el arcén. La última versión que han sacado es capaz de leer señales de tráfico y avisarte de si la velocidad que llevas es la adecuada o no. Al final estamos sustituyendo el ordenador de a bordo que lleva un coche con el móvil. ¿Vale? Bueno, con un iPhone. ¿De acuerdo? Es una auténtica virguería esto. Esto para que... Si esto lo extrapolas a una empresa, pues yo me imagino temas logísticos, por ejemplo. ¿Cómo? Aumented driving. Imaginaros en temas logísticos en las empresas. En las empresas es muy común tener las logísticas superautomatizadas y robotizadas hoy en día. ¿De acuerdo? ¿Qué se robotiza en un almacén al 90%? Los artículos A, que es lo que más se vende. Los artículos que menos se venden, eso normalmente no están robotizados. Entonces suele haber muchos errores al preparar pedidos y al hacer los recorridos de almacén. Bueno, porque al final lo hace una persona y es susceptible de equivocarse. Imaginaros que un aparato así, no sé si un iPhone, un iPad o cualquier tablet, nos guiara por un almacén y cuando nos equivocamos el tío quitara. Sería la hostia. Te ahorrarías una de errores acojonantes. ¿Vale? Bueno, es un pequeño ejemplo de lo que se puede llegar a hacer hoy en día ya y lo que realmente va a llegar. Yo lo he probado y es realmente sorprendente. Me sorprende lo rápido que va en calcular la velocidad porque normalmente no es tan rápido. Bueno, voy a pasar al siguiente ejemplo. Esto está hecho en España. Esto está hecho en España. Esto hay unos tíos que al final, pues como yo también pienso muchas veces, al final el software ¿por qué se hace? Porque la gente lo necesita. Es una puta necesidad lo que hay aquí. Tú eres un turista, te vas a un país que no tienes ni idea del idioma, metes el iPhone y te lo traduce con la misma tipografía, ¿de acuerdo? Manteniendo la imagen. Es la hostia. Esto para un tío que no sabe idiomas y se va a Rusia, pues te va de narices. Esto cuando yo estuve en Finlandia, que leías todas las calles en finlandés, que el finlandés es peor que el vasco, pues la verdad que me hubiera ido bien. Incluso para leer la multa que me metieron en un tranvía, porque no pagué el tranvía, me metieron una multa de cojones y me hubiera ido bien para saber qué coño ponían aquella multa. Esto está hecho por gente de aquí. Al final también nos tenemos que dar cuenta que la mayoría del software se genera por necesidad. Es decir, los routers, ¿por qué se crearon? Porque la gente de la Universidad de Stanford tenía que juntar dos campus, bueno, todos los campus de la universidad tenían que juntarlos. Pues, ¿qué inventaron? El router para poder unir redes diferentes. Pues estos han hecho lo mismo. Esto también es megatecnología ya del futuro, actual, un poquito, que es el NFC, Near Field Communication. ¿Esto de qué se trata? Pues que muchos trámites los vas a hacer por proximidad. Pagos, validaciones, seguridad. Transporte, micropago, fidelidad del cliente. Tú acercarás tu dispositivo a un módulo de NFC que se llama, entrarás en un programa previamente, te validarás, te autenticarás y podrás pagar, podrás validarte, podrás conseguir entradas, podrás hacer de todo. Acceso físico a tus oficinas, vamos, de todo. ¿Es interesante? Sí, es bastante interesante esto. Para mí es muy interesante. Todo el tema del código, del código B, códigos BDCOATS, QR, los códigos QR, va a empezar a pasar, puede llegar a pasar a un segundo plano. No lo puedo afirmar, pero se está acercando. ¿Vale? Bueno, aquí llegamos a uno de los puntos que os decía al principio, ¿no? Cuando una empresa decide apostar por la movilidad y cuando digo apostar es, coño, vamos a hacer que mis empleados aumenten su productividad, ¿vale? Con un smartphone o con un móvil de última generación. ¿Qué problema se le presenta? Se le presenta un problema que yo creo que puede llegar a ser crítico. Tú repartes 300 móviles a tus empleados, así, va, compra 300 móviles y se lo doy y que hagan lo que les dé la gana, ¿sabes? Mientras llamen y se conecten por la web y me hagan el pedido y me hagan el no sé qué, pues yo ya estoy contento. Pues puedes tener un problema, por muchas razones. Primero, porque no sabes lo que están haciendo. Eso es lo primero. Segundo, porque la información que pueden llegar a grabar en el móvil es súper importante. Si un tío pierde un móvil, la información que lleva dentro, si la pierde, o sea, aquello puede llegar a ser crítico. En las grandes empresas, por ejemplo, en Accenture es una cosa que se vigila muchísimo. Todos los discos duros de los portátiles de Accenture están encriptados, evidentemente. Si yo pierdo mi móvil con, por ejemplo, desarrollos que estoy haciendo yo, hostia, tenemos un problema. Le puedo llegar a dar a alguien cosas que son absolutamente confidenciales. ¿De acuerdo? Otra cosa también es el tema de la seguridad. Llegar a hacer autenticaciones en un móvil. Es decir, que un tío no puede entrar en un móvil si no se autentica antes. Con el PIN o con más capas de seguridad. Bueno, las posibilidades que nos da el Mobile Device Management es un poquito lo que os estoy explicando. Es la gestión de dispositivos móviles. Lo que antes se hacía con los portátiles o con los ordenadores de sobremesa, que es maquetar las máquinas, controlar lo que hace la gente, controlar el acceso a Internet, controlar, por ejemplo, en el caso de los móviles, pues que la gente no pueda gastar más de cierto dinero, navegando. Y bueno, todo lo que tenéis por aquí. Poder hacer un backup del dispositivo, poder abrir una sesión remota, que esto hoy en día es algo bastante habitual. O sea, en un smartphone, poder tomar control remoto desde la empresa, desde los servicios centrales, y poderle ayudar al tío en ejecutar un aplicativo o ayudarle si tiene un problema, bueno, pues resetearle el smartphone. ¿De acuerdo? Bueno, también es evidente que es un gestor de software, gestor de... Bueno, nos sirve también, evidentemente, para inventariar el número de móviles que tenemos en el mercado. En el mercado, quiere decir, en el ámbito de nuestra empresa. ¿Qué pasa? Lo normal es que tú renueves tu parque de móviles en una empresa. Si yo no controlo todas las versiones de móviles que tengo, todas las marcas, puedo tener un pastel, puedo llegar a tener gente con tres o cuatro móviles y a lo mejor los tenía que devolver y no te la he devuelto. ¿De acuerdo? Un aspecto muy importante del Mobile Device Management y es uno de los temas cruciales, es el despliegue de aplicativos. Hoy en día se empieza a solucionar, pero era un problema muy grave cuando tenías que desplegar aplicativos que tenían que poder funcionar sin cobertura, offline, tenías que estar seguro que todo el mundo era capaz de actualizarse a la última versión, a la versión más actualizada, ¿no? Claro, ¿cómo lo hacías? O el tío traía el móvil y se lo actualizabas o si no, no sabes cómo coño lo hacías. Eso pasaba antes. Era un poco complicado. Hoy en día, tanto en el Market Store como en el Apple Store, tenemos proveedores que te dan este servicio, ¿de acuerdo? Y que dan una facilidad bastante brutal a la hora de desplegar aplicativos de empresa a nivel enterprise, ¿no? Con lo cual, el aplicativo incluso sería capaz de autoactualizarse cuando el tío arranca el propio aplicativo. Oye, tienes una versión, te la tienes que descargar, cuando apretes aquí se descargará y se descarga sola. Eso es lo que va a hacer incluso Apple con el iOS 5. Creo que en Estados Unidos se va a actualizar solito. Es decir, esto de ir al iTunes y me bajo el último software del iOS y ahora le enchufo y no sé qué, eso se ha acabado. Te lo vas a actualizar por Wi-Fi. Con lo cual, los que le meten el jailbreak al iPhone, los que se lo revientan, pues tienen un problema. Algo saldrá, no lo dudéis. Que algo saldrá. Espero que salga algo. Pero bueno, quiero que os quede claro esto porque luego un poquito ligado con esto vendrá el tema de los aplicativos. la problemática que hay hoy en día en lo que os comentaba al principio en transportar la información corporativa de la empresa a los dispositivos móviles. Sobre todo porque los sistemas a los que nos enfrentamos para recuperar la información son absolutamente heterogéneos. Es algo que es muy complicado de acceder. Os podría explicar empresas mega grandes que tienen unos follones allí muy bestias. Sobre todo porque hay información que está en sistemas host superantiguos a los que tenemos que acceder. Entonces al principio te crees que pongo una capa de web service o de HTTP y ahí todo funciona y venga y todo tirará. Pues no. No es tan fácil. Necesitamos ya herramientas que nos faciliten el trabajo. ¿De acuerdo? Bueno, aquí es un poco repetir lo que ya un poquitín hablar profundizar un poco en lo del Mobile Devices Management. Pues seríamos capaces de asignar políticas dependiendo de si un empleado está asignado a un grupo o a otro pues es capaz de hacer una cosa u otra con el propio móvil. Igual a un aplicativo no puede entrar o a otro aplicativo sí puede entrar. Parecido a lo que se hace con los PCs con ordenadores de sobremesa. Configurar la conectividad del dispositivo de forma automática o sea todas estas historias que tenemos ahora para entrar conectar al Movistar y todo esto se te acaba. Esto ya iría de forma automática. Exacto. Hacer el deploy de aplicaciones que es desplegar un aplicativo copiar el aplicativo para que todo el mundo tenga la misma versión. ¿De acuerdo? Bueno, instalar firewalls instalar toda la gestión de seguridad con password iría muy encaminado a esto. Bueno, a nivel de producción evidentemente hacer un track de los datos eso está bien tener un login de lo que va pasando en el móvil ¿de acuerdo? Reparar software poder monitorizar lo que está pasando en el dispositivo por si nuestro dispositivo empieza a funcionar mal saber lo que pasa que te puedan hacer un diagnóstico el mantenimiento del dispositivo configuraciones lo que ya hemos dicho antes bueno, es un poquito las licencias de software también es importante es decir, controlar que la gente no se pueda instalar cosas piratas porque al final es otro de los grandes problemas que tienen las empresas hoy en día que la gente le das un iPhone lo revientan y empiezan a instalarse de todo yo no sé si alguien de aquí se ha pagado la licencia de desarrollador de Apple pero cuando pagas la licencia de desarrollador de Apple lo primero que hace es saber si tu iPhone está con el jailbreak hecho o no lo detectan los tíos con lo cual saben si el tío que ha pagado la licencia tiene un yo creo que tampoco no le sirve de mucho al final le sirve de estadística yo soy de los que piensan que el jailbreak se acabará pronto pero Apple también a veces tampoco les va tan mal que la gente lo tenga bueno bueno esto es ya el final de la primera parte no sé si es un coñazo un poco ahora vamos a tocar un poco más tema tecnología tema tequilla que es lo que a mí me gusta a mí el tema teórico así general era más Alex López y ahora os hablaré un poco de todo el tema de aplicativos de qué es lo que la tendencia de hoy en día para dónde va todo esto hostia como cansa tú no sé si es lo que no sé si es lo que lo que me gusta no sé si es lo que no sé si es lo que Gracias por ver el video.